Sí, Lagarto, estamos aquí en el Hospital Misericordias por un hecho que sucedió el sábado a la noche en Parque Las Rosas, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Allí dos hombres fueron atacados a balazos, un hombre de 34 y otro de 30. El de 34 sufrió una herida en el tobillo producto de estos balazos que salieron desde un peullot que circulaba por la zona. La otra persona de 30 años falleció producto de la herida en la zona abdominal. Esto sucedió finalmente el deceso el domingo a la madrugada. El que murió se llama Iván Heredia, Lagarto. Y hubo una serie de especulaciones de todo tipo durante este fin de semana respecto a su identidad. Primero, porque se dijo que se trataba del hijo de Juan Carlos Milonguita Heredia, un reconocido futbolista que incluso pasó por el Barcelona de España. Bueno, esto lo descartamos absolutamente, pero se trata del hijo de otro futbolista. De apellido Heredia también, que fue surgido de aquí de la ciudad de Córdoba. Esto vale aclarar también. Pero además, respecto a la identidad de este Iván Heredia, que falleció lamentablemente en la jornada de ayer. También se especuló con que hubiera sido el recordado facilitador ante la seguridad de la justicia de finalmente la captura de Martín El Porteño, Lucy Lagarto. Este hombre que también cumplió una pena y que ya está en libertad desde el año 2011. Bueno, al conocerse la identidad de Iván Heredia, se sospechó que podría tratarse de justamente esta persona a la que había sido muerta producto de los balazos. Finalmente, esto también fue descartado porque podría tener implicancias políticas y de seguridad, lógicamente, si se hubiera tratado en realidad de ese Iván Heredia, digamos, el buchón del porteño Lucy allí a inicios de la década pasada. Pero bueno, entonces, ratificamos esta información. Iván Heredia, 30 años, murió producto de un balazo en la zona abdominal. Todas las demás especulaciones quedaron de lado, Lagarto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy.